Se rasgará el cielo Y aparecerá Vestido de ternura Vestido de ternura Jesucristo el Hijo de Dios Jesucristo el Salvador Vestido de ternura Vestido de ternura Jesucristo el Hijo de Dios Jesucristo Cada viernes, como el día de hoy, miramos la cruz del Señor Y allí dejamos nuestros pecados, nuestro pasado, nuestra vida Por eso pedimos esa purificación del Señor Que nos ayude a levantarnos muy especialmente Como Él también se levantó de sus caídas Es ese signo del amor de Jesucristo Que nos ha redimido Dejamos entonces sobre el altar Estas intenciones por las que Hemos venido En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Yo te invoco Porque tú me respondes Oh Dios Inclina tu oído Escucha mis palabras Guárdame Señor Como a la niña de tus ojos A la sobra de tus alas Escóndeme Ante esta actitud De pedir perdón Reconozcamos Nuestros pecados Señor Ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Que Dios rico en misericordia Tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros De nosotros Oremos Dios todopoderoso y eterno Haz que nosotros siempre Nos dirijamos a ti devotamente Te sirvamos con sincero corazón Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Sé muy bien Que no es bueno Eso que no es bueno Eso que habita en mí Es decir En mi carne Porque el querer lo bueno Lo tengo a mano Pero el hacerlo no El bien que quiero hacer No lo hago El mal que no quiero hacer Eso es lo que hago Entonces Si hago precisamente Lo que no quiero Señal Que no soy yo el que actúa Sino el pecado Que habita en mí Cuando quiero hacer lo bueno Me encuentro inevitablemente Con lo malo en las manos En mi interior Que me complazco en la ley de Dios Pero percibo en mi cuerpo Un principio diferente Que guerrea Contra la ley Que aprueba mi razón Y me hace prisionero Y me hace prisionero De la ley del pecado Que está en mi cuerpo Desgraciado de mí ¿Quién me librará De este cuerpo Presa de la muerte? Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Y le doy gracias Palabra de Dios Te alabamos Señor Instruyeme Señor En tus leyes Instruyeme Señor En tus leyes Enséñame a guardar Y a comprender Porque me fío De tus mandatos Instruyeme Señor En tus leyes Tú eres bueno Y haces el bien Instruyeme en tus leyes Instruyeme Señor En tus leyes Que tu bondad Me consuele Según la promesa Hecha a tu siervo Instruyeme Señor En tus leyes Cuando me alcance Tu compasión Viviré Y mis delicias Serán tu voluntad Instruyeme Señor En tus leyes Jamás olvidaré Tus decretos Pues con ellos Me diste vida Instruyeme Señor En tus leyes Soy tuyo Sálvame Que yo consulto Tus leyes Instruyeme Señor En tus leyes Aleluya Señor Aleluya Aleluya Señor Aleluya Aleluya Oh Señor Que los pueblos Se celebren Que los pueblos Te aclamen Todos juntos Aleluya Señor Aleluya 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 Señor Aleluya Aleluya El Señor Este con vosotros Y con tu espíritu Les anuncio El santo evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Decía Jesús a la gente Cuando veis subir Una nube Por el poniente Decís enseguida Chaparrón tenemos Y así sucede Cuando sopla el sur Decís Va a ser bochorno Y lo hace Hipócritas Si sabéis interpretar El aspecto de la tierra Y del cielo ¿Cómo no sabéis Interpretar El tiempo presente? ¿Cómo no sabéis Juzgar vosotros mismos Lo que se debe hacer Cuando te diriges Al tribunal Con el que te pone pleito Haz lo posible Por llegar a un acuerdo Con él Mientras vais de camino No sea que te arrastre Ante el juez Y el juez te entregue Al guardia Y el guardia Te meta en la cárcel Te digo que no saldrás De allí Hasta que no pagues El último céntimo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Qué bueno que es viernes Y que lo vivimos reparador Pero reparador de qué De nuestra condición humana Que no es otra Sino La condición del pecado Que nos arrastra ¿Y por qué la condición del pecado? Porque nos ha faltado Inteligencia Y fuerza de voluntad Para vencerlo Alguna vez En la vida de los santos Llevaron Los niños Hablando de San Juan Bosco Los niños los llevó a un circo Y en esos días Había tigrecitos pequeñitos Recién nacidos Como unos gatitos Entonces les permitieron Cargar esos tigrecitos Pequeñitos Inofensivos Qué bellos Muy hermosos Pequeñitos Y pues maravilloso Uno poder cargar Un tigrecito Cuando llegaron a casa Les pregunta El santo A los niños Bueno ¿Cuál es la lección? ¿Qué aprendieron? No, no Que qué belleza Qué ternura Eso no se ve Sino muy de vez en cuando Un momentico Así es el pecado El pecado Cuando comienza Ese pensamiento Y ese deseo Es como ese tigrecito Es muy agradable Es muy bueno Es sabroso Vale la pena Hagámosle Bueno Y es acariciando Como aquello Que todavía Está inofensivo Pero si lo dejamos crecer Si ustedes vuelven niños A los tres o cuatro meses Y ya encontrarán Fieras Y te devorarán Esa es La condición Del pecado Esa es la naturaleza Del pecado Destruirnos Y acabar con nosotros Entonces Viene ahora Nuestro proceso interior Como el demonio Porque existe Nos mete miedo Para confesar el pecado Pero nos lo quita Para pecar Porque sabe Que él Está ganando almas Está ganando triunfos Entonces Allí Tenemos que fortalecer Es la voluntad En la oración Tenemos que fortalecernos En nuestra vida de fe En nuestra vida sacramental En el escuche De la palabra de Dios Cuando estamos pecando Es porque hemos dejado La vida de oración La vida de la gracia La santa misa Hoy el apóstol Pablo Como en una confesión Nos cuenta De que todos tenemos Esa debilidad Pero nuestro Señor Jesucristo Ha instituido Ese gran sacramento Muchas veces Me han dicho En las calles Y por muchas partes Es que Yo no me confieso Con un hombre igual a mí Entonces yo les digo Bueno Un juez Sea prostituto Borracho O mujeriego O violento Un juez Te puede meter a la cárcel O también te puede sacar De la cárcel Porque tiene ese poder Nosotros como sacerdotes Tenemos también ese poder Dado el Señor Jesucristo Así yo sea Y yo soy El más de los Más de pecador Que todos los curitas Yo soy el más malo De todos Pero tengo el poder Para perdonar Y busquémoslo El Evangelio de San Mateo 20 24 25 Así que El Señor ha dado Y ha dicho Después de que envía Al Espíritu Santo A quienes les perdonen Los pecados Les quedan perdonados A quienes se los retengan Les quedan retenidos Es la gracia de Dios Que se nos ha dado En el ministerio sacerdotal Y de la iglesia Entonces El alma En el pecado Es difícil Que encuentre Camino de luz Es decir Sus caminos Van a la perdición Pero cuando es La vida de la gracia Es la vida En Jesucristo La vida que nos levanta La vida que nos salva Por eso entonces En este viernes Es el día para reconocer Como lo escuchamos En la primera lectura Del apóstol Pablo Reconoce Que es débil Reconoce Que es frágil Reconoce Que él Hace lo que no quiere hacer También En nuestra condición De debilidad Nosotros también Hacemos lo que no queremos hacer El mal Que no queremos hacer Dejamos de hacer El bien que tenemos que hacer Así que Pidamos la gracia De Jesucristo Y por intercesión De nuestra madre La Santísima Virgen María En este mes de octubre Ya pronto a terminar Que ella Interceda Por nosotros Vamos a unirnos En la oración Vamos a pedirle al Señor Con fe Que escuche Nuestras plegarias Ven Señor Escúchanos Ven Señor Escúchanos Por las naciones Para que Los gobiernos Rijan Con justicia Y equidad Especialmente Nuestra Colombia Para este fin de semana Para que En las elecciones De los gobernadores Alcaldes Y otros Miembros Que constituirán Constituirán El gobierno Sea para El crecimiento De los pueblos La justicia Y la paz Ven Señor Escúchanos Oremos por las familias Para que unidos Constantemente En la oración Nos ayudemos A vivir esa gracia En Jesucristo Ven Señor Escúchanos Por cada uno de nosotros Para que aprendamos A vencer ese temor Que el demonio Nos da Para la confesión Y la vida sacramental Y con la gracia De Jesucristo Podamos vencer Toda tiniebla Y todo pecado Ven Señor Escúchanos Por los que sufren Los desplazados Los agonizantes De este día Para que El Señor Reconforte En cada momento Y en cada situación Ven Señor Escúchanos Y por todos aquellos Que en este momento Están entregando Su alma Al Padre Dios Ven Señor Escúchanos Atiende y escúchanos Padre bueno Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén El Señor El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Bendito Y en el vino Y en el vino y pan Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino y pan Su corazón El Señor El Señor Oremos para que este nuestro sacrificio Unido al sacrificio de Cristo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Te rogamos Señor Concedernos Un corazón libre Para ofrecer tus dones De manera que con la ayuda De tu gracia Nos purifiquen Los mismos misterios Que estamos celebrando Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Esté Con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Creador del mundo Y fuente de toda vida Porque no nos abandonas nunca En la obra de tu sabiduría Sino que obras Con tu providencia En medio de nosotros Por un tiempo Guiaste a tu pueblo Israel Por el desierto Con mano poderosa Y brazo extendido Hoy nos acompañas Como iglesia Peregrina en el mundo Con la fuerza constante Del Espíritu Santo Y nos conduces Por el camino De la vida temporal Hacia el gozo Eterno de tu reino Por eso Nosotros con los ángeles Y los santos Cantamos a tu gloria Santo es el Señor Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Oh, Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh, Santa 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 Oh, Señor Oh, Señor Santo eres en verdad Digno de gloria Dios que nos ama Que siempre estás con nosotros En el camino de la vida Bendito eres en verdad Por tu Hijo Jesús Hoy está presente En medio de nosotros Cuando somos congregados Por su amor Y como hizo En otro tiempo Con los discípulos de Maús Nos explica las Escrituras Y parte para nosotros El pan Por eso Que rogamos Padre Misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique Estos dones de pan y vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo La sangre de Jesucristo Nuestro Señor En la víspera de su pasión En la noche De la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todo de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Padre Santo Celebramos este memorial De tu Hijo Jesucristo Nuestro Salvador A quien has conducido Por su pasión y muerte En la cruz A la resurrección Lo sentaste a tu derecha Anunciamos esta hora De su amor Hasta que él vuelva Te ofrecemos El pan de la vida Y el cáliz De la bendición Mira con bondad Esta ofrenda De tu iglesia El sacrificio Pascual de Cristo En la que se hace presente Y concédenos Que por la fuerza Del espíritu De tu amor Seamos contados Ahora y por siempre Entre el número De los miembros De tu Hijo Con cuyo cuerpo Y sangre Comulgamos Fortalécenos En la unidad Señor A quienes hemos sido Invitados a tu mesa Para que con nuestro Papa Francisco Nuestro obispo Gonzalo Con todos los obispos Presbíteros Y diáconos Y con todo tu pueblo Caminemos por tus sendas En la fe y la esperanza Y manifestemos al mundo La alegría Y la confianza Acuérdate De nuestros hermanos Que se durmieron En la paz de Cristo Y de todos Nuestros difuntos Encomendemos Las benditas ánimas Del purgatorio Cuya fe Solo tú Conociste Terminada Nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos un día A llegar A las moradas eternas Donde viviremos Siempre contigo Con Santa María La Virgen Madre de Dios San José Su castísimo esposo Los apóstoles Los mártires Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Te glorificaremos En Cristo Señor nuestro Por Cristo Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del maligno Líbranos del maligno Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres De pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Y paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Estés siempre con vosotros Y con tu espíritu En Cristo Que nos ama Nos perdona Nos damos la paz Oh Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo Vivo Resucitado El Cordero Que quita los pecados Del mundo Dichosos Los invitados a participar De este banquete del Señor 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 No soy digno Y que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Evangelio San Marcos 10 El Hijo del Hombre vino Para dar su vida En rescate por todos Señor Hoy es el día En que yo espero Que me levantes Señor Sáname Purifícame Señor Entra en mi corazón En mi vida Lléname de ti Señor Haz que sea tu Santísima Madre Que me abrace Con el regalo del amor Y de la paz El cuerpo y la sangre Aunque se levante Una guerra contra mí Aunque mil gigantes Me quisieran destruir Aunque solo haya tormentas Nada vaya a mi favor Yo seguiré confiando Siempre en ti Mi buen Señor A nada temeré A nada temeré A nada temeré Si estás conmigo A nada temeré A nada temeré A nada temeré Si estás conmigo A nada temeré Salmo 32 He aquí Que los ojos del Señor Están puestos En los que temen En los que esperan En su misericordia Para librar sus vidas De la muerte Y reanimarlos En tiempo de hambre Oremos Te rogamos Señor Que nos hagas Aprovechar La participación Frecuente En los misterios celestiales Y seamos instruidos En los eternos Por Cristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca para siempre Amén En nombre del Señor Que damos en su paz Demos gracias a Dios Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Ven María Ven con nosotros a caminar Santa María Santa María Ven Amén